¿Qué es lo que se ha hecho en Japón? Y no yendo a una segunda votación, en este sentido vemos como el futuro de esta ciudad se llevó a cabo mediante el lanzamiento de una moneda, este tipo de decisiones nos hace reflexionar verdad, ya que en situaciones en las que unas votaciones deberían ser completamente racionales, una simple moneda puede definirlo todo, esto nos lleva a sonreír y a la vez a reflexionar sobre la ironía de la democracia en algunos casos.